No sé por qué aquella noche, por más que ponía empeño, no me podía dormir y me judeaba el desvelo. Serían pasadas las doce cuando empezaron los perros, medio toreando y aullando como anunciando algo feo, mientras la noche arrastraba despacio su poncho negro. Me levanté, salí afuera y juntito a un esquinero, estuve un rato escuchando, pero nada oí de nuevo. Como si fuera una brisa que sopla de campo abierto, lo escuchaba mi hermanito que dormía a medio metro del catre mío rendido, como quien le sobra el sueño. Yo hacía como tres noches, había soñado muy feo y ese sueño desgraciado me daba vuelta en los sesos. Y hasta había andado pensando de encillar mi saino vero y largarme hasta los campos pa' ver que había desierto donde papás trabajaba con un señor de los buenos. De pronto claro el chistido de la lechuza y atento Volvió a romper la quietud de los galgos el jaleo, pero esta vez ya se oía como un zumbido a lo lejos, clarito nomás un auto acercándose ligero. Me vestí en un santiamén y al oscuro tieso y quieto me quedé nomás esperando la presencia del viajero. No había pasado media hora en que el motor como trueno paró en el patio del rancho de donde con tono atento. Me dijeron buenas noches pensamos hallarlo durmiendo, buenas noches contesté, me recordaron los perros, por eso es que levantado me han encontrado en el puesto. Los dos muy ceremoniosos, cosa que siempre agradezco, no sabían cómo empezar, al fin dijo uno de ellos, hemos venido a buscarlo porque su padre está enfermo. Cualquiera tiene una gripe, como cualquiera está enfermo, pero hacer veintidós leguas de noche al puesto nuestro no era una cosa sencilla y mucho menos un paseo. Por eso llamé a mi hermano diciéndole compañero, levántese porque el tata parece que no anda bueno. Mientras el gurí se vestía y yo sacaba unos pelos que tenía por la pera bastante largo y disperso, le fui hablando por las dudas, diciéndole compañero, papá no va a durar siempre porque no somos eternos. Estamos nomás en la vida como de paso en el tiempo, por eso si cualquier día se nos marcha el tata nuestro, no afloje aunque le parezca que se le va a abrir el pecho. Que en la vida hay que estar listo para los trances más feos y es deber del que varón reflexionar más sereno, siempre hay tiempo pa' llorar bajo la anchura del cielo. Y en cuanto estuvimos listos, después de atar a los perros y arrimarnos más la puerta, enfilamos para el pueblo. Cuando pregunten el viaje, en qué lugar está el viejo, me hicieron unos borrones que según para mi adentro, era la confirmación de que papá estaba muerto. Y en cuanto a la ciudad, entramos como el pampero, a la casa del patrón, fuimos a parar derecho, el hombre salió enseguida y con muy amable gesto, nos dio un abrazo a los dos, diciendo no tengan miedo, tendrán que tener paciencia, hoy hemos perdido al viejo, hoy temprano lo han traído, de los campos donde ha muerto, parece que fue en un pial que se quedó en un momento. Ya saludé vuestra madre en el velatorio nuevo y ahora voy a ir con ustedes si me aceptan de tercero, a cebarle algunos mates para que no le dé sueño. El gurí parecía un hombre, ni una palabra, ni un gesto, como si una nieve vieja lo hubiera enfriado por dentro. Después fuimos a velarlo, entre flores y desvelos, pero eso duró tan poco que lo vi como en un viento, ya con los ojos cerrados como tendido en un sueño, de entonces algo más solo que de de golpe confieso, porque solo Dios es sabio de las penurias de adentro. Mi otro hermano, el del medio, no pudo llegar a tiempo, porque en busca de trabajo andaba el muchacho lejos, y se quedó para siempre con un adiós y sin verlo. A lo mejor en las noches, cuando desvila el silencio, lo halla como lo hallo yo muchas veces en un sueño, pero eso pasa por uno, pasa por los sentimientos, y hasta pienso de que el tata desde el pilón de los cielos, al ver hombres, sus muchachos podrá sentirse contentos, por lo menos son honrados, y trabajadores buenos, y en bien del hombre, señores, es positivo todo eso. El más flojón sería yo, que a veces medio me duermo, pero entre leguas y viajes, a la vida la peleo. Con la guitarra, mi amiga, y una bolsa de recuerdo.